ok ok vídeo número 157 del curso de fast api podemos seguir adelante en el vídeo anterior trabajamos sobre el archivo database.py podríamos ver a este archivo como el medio con el cual establecemos la conexión con la base de datos creamos una sesión de conexión y también creamos la clase obtenemos la clase que nos permite trabajar y crear un modelo un modelo que básicamente podemos crear establecer un vínculo entre las clases de la aplicación y las tablas ya veremos sus bueno prestemos atención a los comentarios que han descrito aquí dice borremos esto y utilizaré otro color para resaltar en este ejemplo estamos conectando a una base de datos de que light lo que explicábamos en el vídeo 156 estamos abriendo un archivo con la base de datos de que light el archivo estará ubicado en el mismo directorio y con el nombre de que el apunto debe estará ubicado aquí vale entonces ocultemos este panel y seguimos acá ok si estuviésemos usando una base de datos postgres seql en su lugar en el lugar de que light entonces tendríamos que básicamente especificar una cadena de conexión donde esté el driver el nombre de usuario la contraseña el host donde está hospedado el servidor de la base de datos postgres seql y el nombre de la base de datos eso significa ese debe al final y tendremos que adaptarlo con los datos de esa base de datos y las credenciales de manera similar para maize que el maría debe o cualquier otro motor de base de datos relacional hay un tip aquí a ver qué dice esta es la principal línea que deberíamos modificar si queremos utilizar otra base de datos listón a continuación nos dan una descripción de engine que es esto sea nos centramos en esta línea yo tratear la mejor explicación posible ahora ampliemos con lo que nos muestran aquí este es el primer paso para crear un motor seql al que más tarde usaremos este engine en otros lugares de la aplicación que está ocurriendo el argumento el que explicamos anteriormente es utilizado únicamente para hacer que light no es necesitado para las demás bases de datos ya que ellas se encargan de gestionar escrituras múltiples simultáneas hay mejor control de ese proceso le damos esta sección de detalles técnicos aumentaría y el texto sería necesario a ver ahí listo detalles técnicos por defecto sé que light permitirá un solo hilo para que se comunique con la base de datos asume que cada hilo debería ser una solicitud independiente esto es para prevenir y compartición accidental de la misma conexión para diferentes cosas para diferentes solicitudes pero en fase api usaremos funciones normales más de un más de un más de un más de un red podría interactuar con la base de datos para la misma solicitud así que hacemos que se que light conozca que deberíamos permitir y lo deberíamos permitir con esta operación no hay necesidad de comprobar que sea el mismo thread también haremos aseguraremos que cada solicitud obtenga su propia conexión a base a una sesión de conexión de base de datos en una dependencia habrá una dependencia que se inyecte recordemos en la sección el tópico de dependencia en fase api listo así que no hay necesidad por un mecanismo por defecto esto es un detalle técnico pero ya ya veremos cómo cómo vamos entendiendo el resto de cosas y finalmente a ver dónde dónde estamos tenemos viene la crear una clase sesión loca por eso la llaman así esto básicamente es el nombre de una clase podríamos decir que session maker es una clase es una función que una vez invocada retorna una clase inclusive la nomenclatura es del nombre de una clase listo entonces nos podemos ubicar por aquí cambiar el color de resaltado dice cada instancia de sello de la clase sello en local será una sesión con la base de datos eso es lo que hace esto pues tendríamos la base de datos sí y podríamos tener la sesión 1 la sesión 2 la sesión 3 y pensemos que aquí tendríamos una conexión la 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 conexión y ya habría interacción con la base de datos podríamos entenderlo de esa manera listo esta instancia será básicamente la sesión de base de datos actual activa la nombramos session local para distinguirla de 6 pues ya que se importa de sé que el alquimio 6 en debe ser un objeto de sé que el alquimio usaremos sesión la importada desde sé que el alquimio más adelante para crear la clase sesión local utilizamos sesión maker aquí nos hablan de esto y entonces nos quedamos con esto dice creamos una instancia de la clase sesión local esta será esta instancia era la sesión de base de datos actual que sigue viene la clase veis creamos esa clase ok entonces voy a cambiar aquí el color ahora nosotros usaremos la función declara tip veis que retorna una clase más tarde heredaremos de esta clase para crear cada cada uno de los modelos de la base de datos o sencillamente clases son modelos que podríamos decir que son de tipo o rem entonces tenemos una clase vale son tres compartimentos el nombre de la clase aquí en el medio vendrían los atributos y aquí los métodos y acá por otro lado tendríamos la tabla que únicamente tiene digamos columnas o atributos y básicamente el orm será permitirá la comunicación entre ese entre esos dos tipos de elementos eso ocurre en esta línea yo creo que podemos dejar hasta aquí y hacer la descripción de el proceso de creación de los modelos de la base de datos eso ocurrirá en el archivo modelos vale entonces ya dejamos hasta aquí